China prepara desfile militar para hacerle creer a ingenuos que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Durante los últimos tres meses, los soldados chinos en Beijing se han estado preparando para conmemorar la resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la Segunda Guerra Mundial. Primero, China decidió ser creativa y crear una película llamada La Declaración del Cairo, que retrata a Mao Zedong como parte vital en una conferencia a la que en realidad nunca asistió. China fue representada por el líder nacionalista Shang El-Shie, que más tarde fue expulsado por Mao en la Guerra Civil Chino. Los chinos celebraron un ensayo a gran escala para el desfile del 3 de septiembre que comenzó el sábado por la noche y terminó el domingo por la mañana en la plaza de Tiananmen. Los chinos no pierden el tiempo a la hora de los desfiles militares inútiles. Al parecer, más de 10.000 soldados, alrededor de 500 vehículos militares y cerca de 200 aviones participaron en la práctica. El desfile ofrecerá comidas tipo buffet e internet gratuito a los soldados extranjeros que sean lo suficientemente tontos como para asistir al evento. China también afirma que más del 80% de las armas expuestas durante el desfile nunca antes han sido vistas por el público. Pero mientras que China está ocupada creando su propia historia, la realidad de la Segunda Guerra Mundial fue que Japón aplastó a los chinos. Y Chiang Kai-shek pasó la mayor parte de su tiempo robando dinero y suministros de los Estados Unidos y que fueron los estadounidenses los que terminaron con la guerra.